¡Viene Martina! ¡Opa! ¡Opa! ¡Bienvenido! Acá, viste, uno va pidiendo... ¿Cómo estamos? Bien de bien. Pero ya te llevaste premio. Vengo por más. ¿Venís por más? Sí. ¿Tenés Maclaria? Acá, eso es todo de nada. ¡Ah, ya sé! Pará, si no ganás este juego, devolvés lo del juego anterior. No, no, Coco, no. Ya está, el juego anterior ya está. Y tenemos un montón de participantes, ¿eh? Bueno, el juego va a ser el siguiente. Vamos a dejar un poquito para que Juli... Venite, Juli, venite. Haceme, ¿cuántas crees que haces, Juli? Y creo que ocho tengo que hacer. Ocho tiene que hacer. Bueno, el ocho, ¿eh? Ocho tiene que hacer. A ver, el agarre. Agarró. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Nueve, bien, bien. Nueve, bien. Superó el ocho. Superó el ocho. Bueno, empecemos a jugar. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Te tenés fe? Sí. Vemos. ¿Cuántas crees que haces? No sé. No sabes. Vamos a probar. Vamos a probar. Lindo la sorpresa. A ver. A ver el agarre. Perfecto. ¿Estás pronto? Listo. A ver cuántas es. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale que vos podés. Seis. 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 Excelente. Diez carnes. Excelente. ¿Con quién estoy ahí? ¿Cómo te llamás? Dayton. ¿Cómo? Dayton. 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 Venga, Dayton. Estamos, estamos. ¿No? ¿A qué te dedicas? Instructor en cross training. Ay, ay. No, no. Acá 100, 110 por lo menos. Sí. ¿De qué? No. Vamos a dejar que ella hable. Vamos. Mirá qué frase metió. Me voy que es poeta. Es un poeta. Vamos a dejar que ella hable. No, capaz que paso vergüenza. ¿Capaz qué? Capaz que paso vergüenza. No me va a mandar a ir al gimnasio. Pero vos te animaste. Vengo de Carmelo. De Carmelo. El saludo grande para toda la gente de Carmelo. Todo el país viene a jugar y eso es lo bueno. Bueno, dale. Cuando vos quieras, dale. Vamos, Dayton. Pronto, listo. Arrancó. Dos. Tres. Cuatro. Seis. 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 Dos. Tres. Sí, sí, sí. ¡Lleva! Dos. Dos. Tres. Ahí le agarró el rinco. Tres. 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 ¡Hala, fuera! ¡Uh! Con descanso en el centro. ¡Suinticéis! 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 La pera, la pera, la pera. La pera, la pera. Claro, no pese a cansancio. La pera. Aguanta. Y se lo fue. Cambia. Mirá, rota. ¡Opa! Yo ya me hubiera desgarrado. No llega, no llega, no llega, no llega, pará. ¡Arrancó! Pará. Bien. Arrancó. Algunas fueron extrañas, ¿no? A ver qué dice Mariana, a ver producción. Hubo casos raros. Contamos treinta. ¡Treinta! ¡Pero es un montón! Pero, vamos a descontar algunas que no llegaron a pasar la pera del todo. Sí, vamos a ver la repe en tiempo real y contabilizamos la que sí y la que no. ¿Les parece? Contemos. Dale, lo vemos. A ver, ahí empezó. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esa no. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, veinte, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro, esa no, esa no, esa no, veinticinco, esa no, esa tampoco, veinticinco, veinticinco, ahí viene la rotación, veinticinco hasta ahí, ahí está, veinticinco. Veinticinco, Dayton, un éxito. Veinticinco. Veinticinco, un montón. ¡Ay, por favor! Hay que hacer veinticinco, Kuli, ¿eh? Bueno. Coco. ¿Con quién estamos, Nico? Atento. Uh, Paite, es profesional, de verdad. Atento acá. ¿Quién es, Nico? Oscar, de Carmelo. Oscar, bienvenido, Oscar. Dale. Vamos a jugar. A ver la técnica. Acordate que tenés que pasar la pera, ¿eh? Cuando vas arriba, ¿está? Y abajo hay que liberar la cabeza, ¿ok? Decime, ¿estás? Jugamos, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, mucha concentración. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Sí, dale que podés. Dale que podés. Sí. Diecinueve. Qué momento, qué momento. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Excelente. Pero qué bien. Excelente. Diecinueve. Muy buena técnica. Diecinueve. Bueno, ¿con quién estamos ahí, Martín? Facundo. ¿Cómo? Facundo. Facundo. Vamos, Facundo. Bienvenido, Facundo. Placer. Bueno, esto, vení, esto es técnica, ¿eh? Es técnica. Yo ya he visto dos. Hay algunos que se balancean demasiado y ellos los ayudan. Cortito. Hay otros que tratan de controlar ese balanceo. Claro, que sea cortito. Vamos a ver qué pasa con vos. ¿Estás listo? Arriba, dale. Empezó. Uno. Uno. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. Vamos. Doce. Trece. Catorce. Vamos. Quince. Muy bien. ¡Bien! ¡Excelente! Tremendo fue. Muy bien. ¿Viste la última? La última fue como que se iba apoyando en el aire. Tremendo. Muy bien técnica. El premio es para vos. Felicitaciones. Gracias, Kogo. 25. 25. Y de alguna forma también es quien queda allí en el podio a vencer, ¿no? Por ahora. Felicitaciones. Tenés premio. Espectacular. Felicitaciones. Felicitaciones.